Muchas gracias, agradezco a todos por la canción de Bruja Baje. A ver, señora. Está en el faro mío, a todos ustedes. A ver, señora. Está en el faro mío, a todos ustedes. Está en el faro mío, está en el faro mío. Está en el faro mío, está en el faro mío. Está en el faro mío. Está en el faro mío. No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no